Estamos ubicados en Morelos 3647, esquina con Belisario Domínguez. Ahí están ubicadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo, Tamaulipas y estamos en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a sábado, de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya estamos en operaciones, ya estamos ahí recibiendo a todo el personal, estamos trabajando ya de manera continua en nuestras instalaciones, en nuestro inmueble. Ahí ya podemos empezar a recibir personas que estén interesadas en ser observadores electorales, ciudadanos. Ahí ya estamos recibiendo a situaciones de los partidos políticos, si llegan a presentar alguna acción, algún requerimiento, alguna denuncia, ahí lo estamos ya trabajando con ellos.